Bueno, vamos a pasar a los testigos. Vamos a pasar primero al testigo de la demandante, Lucas, por favor. Así que viene todo tipo de personas, gente joven, gente vieja, y ¿cuánto pagan por cada radiografía? Si viene la persona sola, cobro 100 dólares. Y de ahí voy cobrando cada persona extra. Pueden ser un grupo de hasta 4 o 5 personas, yo cobro 100 dólares. Muy bien. Si la persona llegara a llegar sola y necesita un acompañante, yo me ofrezco. Ah, y cobras extra también. Y cobro 200 dólares extras por aparecer yo. En total serían 300 dólares por la persona y me apareció. Y claro, aquí no hay que desnudarse ni nada porque la radiografía uno no tiene que desnudarse para nada. Y todo esto yo lo inicié por la situación que tenemos en la clínica. Económica. La crisis en el país empezó a irse la clínica en pique. A pique. Ok. ¿Quién es usted? Israel. No, ya sé que eres Israel, pero ¿qué eres en relación a estas personas? Sí, mire, yo vengo en apoyo a la señora Karen, debido a que mi situación es que hace un mes muere mi madre. Ajá. Empiezo a recoger las cosas de su casa y me encuentro una radiografía. En la radiografía venía el nombre de este patán. ¿Está en el nombre? Ajá. Sí. Venía una tarjeta telefónica, le hablé a la señora Karen para informarle que los iba a demandar. ¿Por qué? ¿Por qué los ibas a demandar? No nos puede demandar. Tenemos un contrato, doctor. Momentito, momentito, déjame escuchar al testigo. Y que en esa radiografía aparece mi madre, ¿sí? Y me molesta, es una patanería. ¿Pero qué? ¿Haciendo qué? ¿Qué está haciendo tu mamá? ¿Tú trajiste esa radiografía? Sí, sí, traje una radiografía. ¿Esa, la de tu mamá? ¿La que iba a causar la demanda? Claro que sí. Déjeme verla, señor director. ¡Qué bonito dedo! O sea, le está metiendo a mi madre el dedo en la vagina. Pero no haces nada, ¿verdad? Una cochinada, eso. Ok, dígame una... ¿Esa es la mano suya? Es mi mano, doctora. Ok. Y la señora le pidió su asistencia. Así es. Y la señora... Le pagó. A Carmen... Con recuerdo póstumo, gozando en la tercera edad. Mira, ella... Con dedicatoria y todo. ¿Usted ve una señora en la tercera edad en la foto, doctora? No, señor. Es que no es de tercera edad. Yo veo una persona... Es algo denigrante. Yo no veo... Yo veo un esqueleto, señores. Ahí no se ve nada más que un esqueleto. Hasta la fecha. El único... Hay que usar la imaginación. El único problema que he tenido con este tipo de radiografías es con mi familia. Con ningún cliente. Sí, y bueno... O con los hiper... Todos los clientes salen contentos con mis rayos X. O con los hiper moralistas, ¿no? Con los hiper moralistas que eso puede pasar. Ok. Tengo una clienta que tiene en su cuarto... Vamos a pasar al testigo de... Con todo el camasutra en rayos X. ¿El camasutra? En rayos X. Ah, bueno. Imagínese usted. Muy bien. Ella, ¿qué hace aquí, señor? Hubiera perdido toda la demanda. Ella, ¿qué hace aquí? Buenas tardes. Era tu hija, ¿no? Era tu hija. ¿Qué hace aquí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Wendy. Ah, tú eres la sobrina. Ah, sí. La que la criamos en la casa. No, pero yo sí quiero aclarar algo. A ver. O sea, mi tío... Yo sí posee, pero mi tío nunca me ha tocado, nunca hemos tenido nada. Es como mi hija, doctora. Sería un crimen que yo la tocara. A mí me queda claro eso. Es como mi papá y yo jamás le fallaría a mi tía porque es como mi familia. Si yo lo quise ayudar... ¿No me tengo que enojar entonces por ver eso? Déjame explicarte porque creo que es algo que tú necesitas saber. ¿Qué tengo que saber? Dímelo. Porque me han ocultado todo el tiempo cosas. Sí, se lo voy a tener que decir. A mí esto, a mí me duele mucho porque, pues es que él es como si fuera mi papá. Él cuando estaba haciendo su trabajo, cuando salió, le salió una bolita blanca en un testículo. Él se la vio a la radiografía. Entonces acudió al médico y pues el médico le dijo que tiene cáncer en un testículo. ¿Qué tiene? Tiene cáncer en un testículo, tía. ¿Por qué no me lo dijiste? Y si yo accedí, yo accedí a salir ahí... ¿Por qué no me lo dijiste? Te estoy diciendo. Si yo quise... Veme a la cara. Si yo quise ayudarlo fue para apoyar a la familia. No damos a la familia a tu hijo y no nos dices nada. Porque nuestra familia está en crisis. Te estoy hablando. Si su cáncer no se cura y si él falta, ¿qué va a hacer mi primito? Tiene dos años, doctora. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer mi tía? Él lo hace para que nosotros tengamos un dinero. Y a mí me duele mucho porque él es como si fuera mi papá. Ok, Javier. Pero ¿por qué tenía que llevar trabajo? Dime, mira, ¿está viendo al médico? ¿Te está recibiendo tratamiento? ¿Ha hecho lo que tiene...? No, doctora. ¿Por qué? No me puedo dar el lujo de tirarme de una cama en un hospital. ¿Cómo no te puedes dar el lujo? Dime, ¿cómo no te puedes dar el lujo? Te estoy hablando, dime. Pero si piensas en nosotros, según tú, ¿y no te puedes dar el lujo? ¿De ir con un doctor y revisarte? ¿Estás ganando? ¿Qué 100, qué 200? ¿Vas cobrando a las personas y no puedes gastar en eso y revisarte? Karen. Yo solo quiero su salud. Solo quiero su salud. Ahora me voy enterando que tiene cáncer. Me oculta lo de los rayos de aquí. Doctora, por lo mismo... Ahora me entero que tiene cáncer. Karen, Karen. Doctora. Tú eres muy dura. Doctora, es que fue por eso... ¿Qué es muy dura? Fue por eso que... Pasa el doctor Misael González. Fue por eso que mi tío Javi decidió no decírselo. Él estaba buscando el momento para decírselo. Cuando él tuviera guardada en su cuenta una cantidad prudente, él iba a decir que tenía su enfermedad. Porque si ella se enteraba, se iba a poner así. Todo ese dinero, doctora. ¿Y cuándo era de día? Ok, doctor González. Vamos a hablar... Ok, vamos a ver. Este hombre dice que ha sido diagnosticado con cáncer en un testículo. Y se expone a rayos X para hacer el arte erótico. ¿Qué consecuencias de todo esto? Las radiaciones ionizantes, que son las radiaciones que emiten las máquinas de rayos X, realmente pueden activar o favorecer justamente este tipo de cosas. Entonces, ¿me estás diciendo que es beneficioso o no? Que no lo es. O sea, es negativo para él exponerse a un rayo X todo el tiempo. Definitivamente. ¿Qué quieres hacer con tu demanda? Estoy muy decepcionada. En verdad estoy muy decepcionada. Decepcionada. Si yo fuera tú estuviera desbaratada. Ante lo que yo estuviera... No lo voy a entender. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Dime qué quieres hacer. Quiero el divorcio. Quiero el divorcio. Quiero limpiar mi nombre. Porque la nadie... El nombre está limpio, yo no he hecho nadie legal, doctora. Tú no quieres a nadie. Sí lo quiero, no amo. Tú no quieres a nadie. Tú no quieres a nadie. Primero te voy a decir una cosa. El arte ese no es marranada como dices tú. Yo lo encuentro bastante atractivo. ¿Qué le p*** a alguien? Decisión de caso. Te concedo el divorcio porque tú lo quieres y tu matrimonio para ti está irremediablemente roto. Te concedo la clínica a ti. Porque creo que te va a hacer falta. Pero tienes que salir de la máquina de rayos X. Vas a tener que dejar a otra persona que haga el trabajo. Porque tú tienes que atenderte el cáncer de inmediato. Y, naturalmente, la deuda es tuya también porque te concedo a ti la clínica. Les deseo buena suerte. Te he dicho. El niño es de los dos y va a seguir siendo de los dos.